Si yo te traiciono, mátame Si yo te traiciono, sígueme Si me detengo, empújame Si me matan, vengame Si yo te traiciono, mátame Es el amor, es la fuerza de mi corazón Eso que hace que no me detenga y luche por amor Con el respeto a mi cultura, a mi lanza, a mis pinturas A todas esas personas que le vibran, que si tú les es la fuerza Que derrama tu sonrisa cuando te acercas a mí A transmitirme tu alegría al decirme que tú amas mi más sencilla Sin saber que eres tú quien me anima De vivir con el temor de morir sin dejar nada De vivir con esa angustia de que morren mis pisadas Tú mantienes mi esperanza con tus manos levantadas Eres tú el responsable de esta vida Endulzada con tu apoyo, con tus gritos, con tus muestras de cariño Me das esa inspiración para no olvidar mis motivos Imagina tantas cosas, tantas metas y proyectos Y que te vuelvas mi cómplice para robar los sueños De que ya no tienen fuerza, de que déjanos su miedo De aquellos que en la avaricia acompañada con dinero Le robaron la esperanza de sentir amor al pueblo Que jamás tendremos miedo, ni la tira, ni la mata Ni el cabrón de este gobierno ya no habrá Ni la tira, ni la rata, ni este asesino gobierno Podrán matar las palabras del hip-hop que es hecho eterno Levanten el puño, amor y respeto por estar aquí, hermanos Si me matan, si me matan, si me matan, si te Security Así es que escucha bien, guerrero, tú jamás estarás solo Estas líneas te acompañan y te siguen codo a codo Un mensaje de unidad a la mujer que se levanta La mujer en el pecho fuego y desonliza la esperanza Esos que luchan a diario en la escuela y en el trabajo Estas miles que sostienen sus hogares y sus barrios Esos que están orgullosos de sus familias protegen Y sudan la camiseta pa' que no se desintegren Los perruchos en el ring de la vida Ya diario pierden pero son bien aferrados Que defienden con los dientes para ustedes este grito de unidad Y luchar viente a los que no tienen miedo Que miran ellos de frente porque puede que no sea El rapero más consciente el valor de estas palabras Son de mi pueblo valiente porque puede que no sea Yo tu rapero influyente el valor de las palabras No son bien, son de mi gente Si me detengo empújame Si me matan vengame Si yo te traiciono mátame Amo y respeto para toda la banda que está aquí Colectivos